Mmm, yeah Quiero que sepa que eres lo mejor que me ha pasado Con tu belleza tú me tienes bien enamorado A este corazón tú lo tienes desprogramado Ya no me gustas tanto, tú me gustas demasiado Más que tu novio vengo siendo tu mejor amigo Mientras respire mami siempre voy a estar contigo Para siempre ante Dios yo firmo un pacto Jamás olvidaré ese 24 Es que tú me gustas tanto Vivo extrañándote, anhelándote Y es que tú me gustas tanto Vivo extrañándote, anhelándote Vivo extrañándote todas las noches Sueño haciéndolo dentro de mi coche Tú me gustas tanto que no sé cómo explicar Tus aceites y tu dosura eres natural Y si te digo que por ti es que muero Que es lo que siento si es amor sincero Eres maravillosa, impredecible Me gustas tanto, eres irresistible Me siento como un niño cuando me descariño Nadie como tú Y es que tú me gustas tanto Vivo extrañándote, anhelándote Mi nena Mi nena Y es que tú me gustas tanto Vivo extrañándote, anhelándote Y es que tú eres baby sumamente importante Cuando te veo el corazón se acelera al instante No puedo controlarme, es algo fascinante Un éxtasis que corre por mis venas calofriante Mi capa de ozono es la que cubre mi hemisferio Tocar tu mano para mí me lleva al cielo Besar tus labios me olvido del mundo entero Tienes esa cura la que quita mi tormento Ven, lleno de cada mes que te vi por primera vez La que cambia mi vida, me quita el estrés No pasarás como las otras Que solo fue un pasado oscuro Ven que mi cora es tu ropa Y es que tú me gustas tanto Vivo extrañándote, anhelándote Y es que tú me gustas tanto Vivo extrañándote, anhelándote Baby, yo Tú me gustas mucho con demasiado Empezamos como amigo, ahora me tienes de ese lado Yo, todo comenzó como un juego Tú me enamoraste, todo lo que siento voy sincero Yo, solo quiero que me quieras como quiero Hablando claro contigo es que quiero Te soy sincero, yo a ti te quiero Un amor puro vale más que el dinero Un beso, un abrazo en tu pecho, un descanso Pequeños detalles que mantienen este lazo, pero Son cositas de tuyo nada más Nadie se tiene que enterar Yo no sé por qué tú me haces esperar Si yo solo te quiero amar A tu lado siempre estar Hasta el final Yo no sé por qué tú me haces esperar No me hagas sufrir más Yo solo te quiero amar Hasta el final Tú sabes que yo te amo Estás donde tus amigas en la noche te llamo Yeah Sabes que me gustas tanto Mi angelito te lo juro ya no me aguanto Eh, eres mía, solo mía Tú calmas mi agonía Sin ti de mí no sé que sería Tu amor me trae mucha armonía Ok Damas y caballeros Este es el remix oficial Tú me gustas tanto o demasiado Ey, Master Chris, el favorito Ok, Loyalty, el Armagedón JL, el más temente Turaco Ok Quality Music M.A. Studios California Inc Tú eres sumamente especial para nosotros